¿Cómo describían la relación de Japón-Corea del Sur? Es como para unos 50 vídeos distintos pero en general creo las personas perfecta, la población perfecta, yo tengo una de mis primeras amistades esta que hice viviendo en Loppongi que en Japón era un chico coreano y dos chicas coreanas y son maravillosas personas y nos llevamos siempre muy bien y lo mismo unos y otros lamentábamos que a veces subirán ciertas tensiones pero sabemos que esas tensiones son 100% motivación política, son rollo que se traen entre los políticos. Igual también cuando a veces dicen China y Japón, la gente no tiene ningún problema, japoneses visitan China, chinos visitan Japón, yo tengo amigos que son de China o familias de China, son perfectas personas y sinceramente habrá personas que son muy malas, chinos, coreanos y así, como habrá personas maravillosas de cada país, igual de Japón, igual de cualquier país. Pero digamos que en cuestión de relación no tiene ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!